Música 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 Estamos a punto de irnos a Montevideo Va a estar super super chido Así que vamos con toda la onda Con toda la onda porque va a estar super super padre Así que todos se van a ir a dormir Y obviamente yo también Los quiero Antes que nada Música 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 ¡Increíble, ¿no? ¡Increíble! ¡Increíble, ¿no? ¡Increíble! ¡Uruguay! ¡Se vio este video! ¡Suscríbete, papá! ¡Estamos en Montevideo! 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 ¡En Uruguay! ¡Una vuelta al mar! ¡Sobre ruedas me vas a encontrar! ¡Sobre ruedas mi felicidad! ¡Corre el viento en la cara soleando! ¡Sobre ruedas me vas a lograr! ¡Sobre ruedas siempre voy a estar! ¡Una vuelta al mar! ¡Una vuelta al mar! ¡Una vuelta al mar! ¡En Uruguay! ¡En el Centenario! ¡El Centenario! ¡Estamos a punto de salir en Combi! ¡Alguien contentas! ¡Estamos contentas! Estamos escuchando que hay mucha gente, así que muchas, muchas gracias. Espero que les encarte el show. ¡Una vuelta al mar! ¡Sobre ruedas me vas a encontrar! ¡Sobre ruedas mi felicidad! ¡Corre el viento en la cara soñando! ¡Sobre ruedas me vas a lograr! ¡Sobre ruedas siempre voy a estar! ¡Una vuelta al mar! ¡Una vuelta al mar! ¡Una vuelta al mar! ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Gracias!